Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy feliz porque este video siempre me lo han pedido. David, ¿qué protector usas? ¿Cómo te cuidas la piel para tener una piel más o menos bonita? Así que este video se va a tratar un poquito de eso mostrando los productos que yo uso. Espero de verdad les guste, pero antes de comenzar este video no olvides de dejar tu like. Si tú dejas tu like, eso quiere decir que te está gustando este video y YouTube lo va a recomendar a más personas. Suscríbete a mi canal, por favor, que la mayoría de las personas no están suscritas a mi canal. Así que por favor suscríbete, no cuesta nada y no olvides de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí porque siempre estoy subiendo novedades, cosas buenas que te pueden interesar a ti y al resto de las personas que también nos ven. Así que comencemos con este video. Para los que no me conocen, yo soy David Campos, soy boliviano y vivo en Brasil. Soy médico y siempre le estoy compartiendo mis historias. Espero de verdad te guste este canal, que veas un montón de videos que hay aquí, algunos viajes, cocinando, enseñando, un montón de cosas. Entonces vamos a comenzar. Como les dije, les voy a mostrar los productos que yo uso para tener un rostro impecable, un poquito impecable, ¿no? Porque hay que cuidarse, porque uno ya como que va envejeciendo y ya vienen los añitos y así que hay que estar cuidándose. En mis otros videos, no sé si han visto, mi cara estaba un poco roja y todo, pero es porque he estado haciéndome un peeling en casa, como se dice, con ácido. Les voy a mostrar que es este de aquí, ¿ya? Aquí en Brasil le dicen Vitacit, que es ácido reteinóico. Entonces este ácido lo que yo hago es aplicármelo en las noches, un día sí, un día no. ¿Por qué en las noches? Porque como es un ácido y va a descamar tu piel, entonces tienes que estar sin luz y todas esas cosas, ¿no? Yo lo estoy usando este producto, ¿por qué? Porque a veces, no sé si se han dado cuenta, tengo algunas manchitas, entonces esto es para remover las manchas. No es una cosa que sea rápido, te pones y al otro día estás sin mancha, ¿no? Esto lleva un proceso, pero ayuda muchísimo, además que también como que perfecciona la piel, porque a veces tenemos puntitos de ¿cómo se llama? De acné o algunas manchitas, entonces esto te va a que la piel te quede perfecta, ¿no? Es un producto, no es caro, lo encuentras en la farmacia. Sí o sí tienes que usar un buen protector solar. Les voy a mostrar los protectores solar. Tienes que aplicarte el protector cada tres horas. Entonces yo me lo aplico esto un día sí, un día no. En la noche. Duermo con el producto toda la noche y me lo retiro por la mañana y al momento de retirar el producto me aplico lo que sería el protector solar. Este producto, este ácido es muy bueno. Elimina un poquito las líneas de expresión, retira mancha y aparte también te hace como una exfoliación súper buena. Entonces yo lo recomiendo, pero mejor siempre es que ustedes vayan al dermatólogo para ver cómo son, si su piel no es tan sensible, porque como les digo es un ácido que es como hacerse un peeling químico en casa, ¿no? Ahora les voy a mostrar los protectores solares que yo uso. Es muy importante usar protector solar. Yo cuando estaba estudiando medicina y estaba en mi quinto año de medicina, yo vi a mi profesora de dermatología y yo dije, wow, qué piel hermosa. Yo nunca usé protector solar. Yo comencé a usar protector solar cuando estaba en quinto año de medicina. O sea, tiempo. Entonces yo de ahí comencé a tomar el hábito de usar un buen protector solar. Entonces, como yo me estoy haciendo ese peeling en casa, hay que usar un buen protector solar que sea arriba de cincuenta. Factor cincuenta. No puede ser de treinta, de veinte o cuarenta. Tiene que ser arriba de cincuenta. Porque tu piel va a estar sensible. Y además, por más que no, o sea, yo siempre uso este protector. Este protector es de Helio Care, que creo que es español. Es muy bueno. A veces nos emocionamos porque dicen, ay, no, es un buen protector. Es el americano, el que viene a Estados Unidos. No todos. Los europeos son muy bueno. Si también quieres, creo que este de aquí de Eucerin es americano. Yo también lo uso. Son de cincuenta para arriba. Ojo, tienes que elegir un buen protector solar que sea factor cincuenta, arriba de factor cincuenta y que sea adecuado para tu piel. Hay muchos tipos de protectores solares. Hay protector solar en gel, protector solar en crema, protector solar en spray. Entonces tienes que ver qué tipo de piel eres. Por ejemplo, mi piel es mixta. En la zona T mi piel es grasosa y en las partes de aquí ya es un poco seco. Entonces yo uso, como no puedo usar un protector en crema, porque si no me va a tapar los pores, me va a comenzar a salir un montón de espinas y clavos y lo que tú quieras. Entonces yo uso este que es en gel. Es tipo un crema, pero es en gel. Es súper leve y es muy buena esta marca. De verdad. Obviamente que los protectores no son nada baratos. Este creo que me costó algo de cien bolivianos al de mi país. Ciento veinte. Mira lo poquito que viene, o sea, ya. Y obviamente puedes elegir cualquiera. Este de acá es sin color. Es así, sin color. Este de acá tiene un poco de color, ya. Tiene un poco de color. Y este Eucerin es bueno. Este es un poquito más espesito. Entonces son los que yo uso más que todo. Ya me he adecuado a los protectores. O sea, mi vida gira. Me levanto, ya uso protector. Voy al gimnasio, voy al uso protector. O sea, ya hay que esto adherirlo a tu vida de por vida, porque esto te va a proteger de manchas. Yo por eso estoy haciendo este tratamiento, porque es para quitar manchas, porque no me cuidaba. Así que no usaba protector solar. Y después se ven las consecuencias, ¿no? Entonces es muy bueno que usemos protector solar. Si ustedes pueden ver, estoy un poco brilloso, pero es por el protector solar. Es porque acabo de llegar al gimnasio y dije, voy a grabar un video donde les voy a mostrar todos estos productos que yo uso. Entonces, este yo les aconsejo. Esta marca es muy buena. Obviamente ustedes pueden ver, depende de su bolsillo, pero que sea arriba de 50. El protector solar no es que te pones en la mañana y listo, te olvidas y me voy a andar, me voy al parque y todo. No. Tienes que usar cada tres horas, porque el protector ya deja de funcionar. Entonces, cada tres horas. Y otra cosa, este protector solar, cualquiera de estos es para el rostro, no es para el cuerpo, para ponerse en todo el cuerpo. No, es para el rostro, específicamente para el rostro. Si quieres protegerte para no quemarte los brazos, pues ya te compras otro que es para el corporal, para ir a la piscina, ¿no? Pero también un poquito del factor unos 40, factor 40, 50 también es bueno, ¿no? Esos son, estos son los productos que yo estoy usando. Por eso me han visto un poco de escamada, porque estoy usando ese ácido reteinóide para igualar mi rostro. Otra cosa que me pregunta muchísimo David, al dormir o antes de dormir, o cómo te cuidas, cómo son tus días de cuidar tu piel. Bueno, cuando esto yo lo hago una, una o dos veces por semana. Este es un dermacontrol, que es para la oleosidad y todo, y para exfoliarse. Por ejemplo, ahora yo no lo estoy usando, porque como le digo, me estoy haciendo ese tratamiento. Pero yo uso este para exfoliarme dos veces a la semana o una vez, que ya que esto tiene algunas partículas que hacen, ¿no? Para la exfoliación. Y yo tengo este de aquí, que este lo compré allá en mi país, que es, le pones aquí y el vibra. Entonces, él es muy bueno porque yo lo que hago es limpiar el rostro, porque sabemos que nuestro rostro cada vez nos vamos descamando y se va, y va cambiando una nueva piel. Entonces, esto ayuda a retirar todas estas cosas, también ayuda a que no tengamos mucha oleosidad en el rostro. Es muy bueno, no es muy caro, tiene ácido salicílico, aloe vera. Luego de que yo me hago esta exfoliación, obviamente, precisamos hidratar la piel, ¿no? Esto yo siempre lo uso en la noche, criado estas ganas de cuidarme la piel, porque yo digo, mire, está llegando la vejez, así que tengo que seguir cuidándome. Entonces, me he comprado este, que es de Nivea, que si ustedes lo pueden leer aquí. Entonces, este no te deja la piel oleosa, es una crema nutritiva que hidrata por 24 horas, repara la piel y es de rápida absorción y es muy bueno, de verdad les aconsejo. Y tiene un olor, pero antes de este, cuando yo me hago, obviamente, la exfoliación, uso esta máscara. Esta máscara es muy buena. Es de máscara de arcilla dorada. Esta de acá, lo que hace es darle brillo, dejar una textura, no, inigualable y es deliciosa. Ya después que me he exfoliado, uso esta, que lo dejo secar unos 20, 30 minutos. Hidrato mi piel, luego me lavo y uso este de aquí para echarme. Y listo. La piel queda súper bien. No hago más nada. Luego, esa es mi rutina que siempre hago. De vez en cuando me compro estas, ¿saben? Estas mascarillas chinas que son como que de carbón, que es la piel negra para retirar. Otra cosa que es una cosa negra, no recuerdo cómo se llama, pero es para retirar los puntos negros. Entonces, esa de vez en cuando. Pero no funciona muy bien. La verdad es que uno necesita hacerse vapor y sacarse así mecánicamente. Pero no es lo recomendado. No tiene que ser una persona especializada. Pero estos son los productos que yo tengo que me lo han pedido siempre. Siempre protector solar. El protector solar va a ser tu mejor amigo por el resto de tu vida. Usalo factor 50 para arriba. No puede ser menos. Que sea solo para uso exclusivo en tu rostro. ¿Listo? Siempre trata de tener un jabón o un gel que sea exfoliante para que lo hagas una vez a la semana para que tú retire toda esa piel. Y luego es bueno si tienes una mascarilla. Si tienes una mascarilla para hidratar. Perfecto. Úsala y usa una crema en la noche para dormir para que ya después que te has hecho esa exfoliación porque hay algún daño en la piel. Entonces, ahí tú te echas, hidratas la piel y estás con la piel de bebés como todos queremos, ¿no? Y bueno, espero que te haya gustado este video mostrándote los productos que yo uso. No son mucho. No soy muy loco así de la skin care, como le dicen. Pero sí cuidarse un poquito siempre es bueno, ¿no? Porque si uno no se cuida, ¿quién lo cuida? Vale. Espero que te haya gustado este video. No olvides de dejar tu like. Ayuda muchísimo a este video. Y de suscribirte a mi canal, por favor. Por favor, te lo pido que no cuesta nada. Déjamelo aquí en los comentarios si te gustó este video. También dime qué clase de video quisieras que yo traiga acá en este canal que siempre yo estoy viendo, quién comenta, quién interactúa conmigo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau.